Hola, bienvenido o bienvenida. Una lesión en el cuello, ya sea como resultado de un latigazo cervical, esguince muscular o daños en la espina dorsal superior, también puede causar un sumbrido persistente en los oídos. Este sonido se llama tinnitus, y puede convertirse en un trastorno que altera la vida, sobre todo cuando se combina con dolor en el cuello. En el caso de dolor de cuello persistente y tinnitus, el culpable suele ser una lesión en el músculo esternocleidomastoideo. Dolor de cuello. El músculo esternocleidomastoideo, SCM por sus siglas en inglés, se extiende desde la parte posterior de la oreja hasta la clavícula. Esto ayuda a mover la cabeza, y ayuda en la respiración. Las lesiones de este músculo son muy comunes, como tener el zumbido que se relaciona con una lesión SMC. Debido a la cercanía de los músculos al oído, las lesiones frecuentemente incluyen alteraciones en la audición, que son los síntomas de tinnitus. Definición. El tinnitus se clasifica como cualquier zumbido o silbido que no viene de fuera de la cabeza. Esto significa que solo la víctima lo escucha. Aunque el tinnitus es una condición médica, no se clasifica como una enfermedad, sino como un trastorno. El tinnitus puede ser experimentado, ya sea como sonidos que se pueden escuchar en concierto al ritmo de los latidos del corazón o el pulso, o como un sonido continuo, ya sea en uno o ambos oídos. Daños en el cuello y tinnitus. Para determinar si una lesión en el cuello y el tinnitus se relacionan, debes consultar a un médico. La forma más típica en que un médico sepa si los dos están relacionados es prescribir un collarín blando, que se lleva durante unos días. Una vez que una relación entre el dolor de cuello y tinnitus se ha establecido, el tratamiento puede comenzar. Tratamiento Tanto los médicos como los quiroprácticos están capacitados para tratar esta condición. El diagnóstico definitivo se hace con frecuencia utilizando imágenes por resonancia magnética, IRM por sus siglas en inglés, o una tomografía computarizada. Una prueba de audición realizada por un audiólogo también puede ser recomendada. El tratamiento puede variar desde simples masajes a la cirugía para reparar el daño muscular en el cuello. Los medicamentos también pueden ser prescritos. Prevención y consulta La prevención es la clave para evitar el dolor de cuello y tinnitus relacionados. Aunque la mayoría de las causas son de naturaleza orgánica o fisiológica, el estrés y la ansiedad también pueden ser contribuyentes, al igual que la artritis. Profesionales recomiendan que las personas con dolor de cuello consulten a un médico si el dolor provoca brotes en el hombro o brazo, y si hay entumecimiento, ya sea en los brazos o las manos, o si no puedes meter la barbilla hasta el punto en el que puedas descansarla en tu pecho. Si deseas más información visita el enlace que está en la descripción. No olvides darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.